Una vivienda y un vehículo recibieron una descarga de balas por parte de personas desconocidas que llegaron hasta la ciudadela Montebello, en el norte de Guayaquil, y realizaron el atentado. Fueron dos desconocidos quienes llegaron y dispararon en forma directa en contra de este auto parqueado y luego lanzaron bombas Molotov a su interior. Continuaron además en contra de esa vivienda. Desde otra cámara se puede observar que segundos antes llegaron sobre una motocicleta, avanzaron hasta la esquina, parquearon la moto y regresaron caminando. Allí fue cuando procedieron a disparar en reiteradas ocasiones. Las 2.25 de la madrugada eran largo, como que eran unas 15, 16 balas más o menos. Y vi que estaba como el carro incendiándose ahí. El suceso se registró en la ciudadela Montebello, en el norte de Guayaquil. La vivienda sería de propiedad de un agente de tránsito, mientras que el carro pertenece a su vecina, una abogada en libre ejercicio. No saben si el atentado estaba dirigido hacia ella o hacia el dueño de la casa. No sé si serían los disparos para mi casa o para mi vecina. Nadie sabe la situación, pero tanto a mí me incendian mi carro y a la vecina le disparan totalmente la casa. Mientras tanto, otro de sus vecinos tiene una teoría diferente. Cree que se trata de represalias porque ellos cuentan con cámaras de seguridad. Manifestó que hace 10 meses robaron una camioneta en esa calle y que él colaboró con los videos que fueron captados por su sistema de vigilancia. Sin embargo, al día siguiente, algunos grupos delincuenciales llegaron para disparar en su domicilio. O sea, una, un hueco me hicieron, pero el resto de balas nos pegaron ahí y me iban disparando para allá y me dejaron un papel diciendo que era un sapo. Ahora estas imágenes ya están en manos de la Policía Nacional, quienes procuran indagar qué pasó y cuáles serían los motivos existentes detrás de este nuevo hecho violento. Informó José Mora.